¿Cómo es el examen de admisión a las facultades de Artes y Diseño? Hola, yo soy Gilde Garolo Arte, soy artista plástica, y hoy vamos a hablar de cuáles son las etapas del examen de admisión para ingresar a una facultad de Artes y Diseño. ¿Qué es lo que te van a pedir en este examen de admisión? Bueno, en este canal ya hemos hablado de cómo prepararte para el examen de admisión. Les he dado tips para pasar ese examen de admisión a Artes o Diseño. Hemos hablado también de con cuánto tiempo de anticipación te tienes que preparar. Y si no has visto esos videos, pues por aquí te dejo los links para que vayas y los veas, y así te prepares muy bien para tu examen de admisión a Artes o Diseño. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con este tema que tanto nos preocupa. El examen de admisión para la mayoría de las facultades de Artes y Diseño consta de dos etapas. Una, o de dos partes. Una que es un examen de conocimientos generales, que normalmente son conocimientos de la prepa, pero que la dificultad de este examen, pues depende mucho de la licenciatura a la que tú vayas y de la facultad a la que tú vayas, porque pues dependiendo de la demanda y de cuántos aspirantes y de cómo se preparan y de qué tan alto sea el resultado de este año, de cuál sea el número de aciertos mayor, es pues la competencia que va a haber en este examen de conocimientos generales. Entonces, de ese examen yo no voy a hablar mucho, ¿verdad? Porque para ese examen, dependiendo de la facultad a la que tú vayas, puedes pedir o ellos mismos te la van a facilitar. Y si no la puedes comprar o conseguir, hay muchas guías para pasar estos exámenes de conocimientos generales. Aquí en México, esos exámenes son los exámenes de el Ceneval. También, dependiendo de la escuela a la que vayas, el que te toque, pues, resolver. Y como te digo, hay guías con las que tú te puedes preparar para ese examen. Pero hoy vamos a hablar nosotros de la otra parte del examen de admisión a las facultades de Artes y Diseño, que es un examen que normalmente le llaman examen especial o examen de habilidades. Y en ese es en el que yo me voy a concentrar hoy. Ese es el examen para el que yo los puedo preparar. Si ustedes gustan, si quieren que yo los prepare, pues, aquí en la descripción les dejo mi número de celular para que me manden un mensaje y nos pongamos de acuerdo. Ya les he dicho, ¿verdad? Que si no se toman un curso de preparación para este examen de habilidades con un profesor egresado de una buena facultad de Artes y Diseño, pues, no van a pasar ese examen. A menos que, pues, ya lleven una preparación de muchos años en muchos talleres de Artes o de Diseño. Eso puede ser una, pues, digamos que una opción también, ¿verdad? Pero bueno, vamos a concentrarnos en cómo es el examen de admisión. Bueno, como les digo, este examen especial o examen de habilidades es que acá tengo mi acordeón porque para que no se me vaya el avión porque si no yo hablo mucho, ¿verdad? Este, consta de varias partes. A su vez, muchas veces incluye también un examen escrito, pero no de conocimientos generales, sino más bien de conocimientos más específicos del área a la que tú vas. Es decir, de conocimientos básicos de arte, de diseño, de fotografía, de cine, dependiendo a la carrera a la que tú vayas, ¿verdad? Entonces, para eso, pues, te tienes que preparar estudiando historia del arte, estudiando composición, estudiando teoría del color, ese tipo de temas, ¿verdad? Que son las preguntas que pueden venir en este examen escrito. Aparte del examen escrito, te van a hacer unas pruebas que en algunas universidades, en la mayoría les llaman pruebas de talento, y esto es un examen donde te van a pedir que tú hagas ciertas actividades. Normalmente, si tu carrera es más relacionada con las artes bidimensionales, te van a pedir que hagas una composición bidimensional, que realices un dibujo, ¿sí? Te van a poner ahí enfrente de ti un objeto y te van a pedir que lo dibujes directamente. Y si tu carrera es, que también incluye, por ejemplo, artes plásticas o en artes visuales, también, además de esta prueba bidimensional, te van a pedir que hagas un modelado. Te van a proporcionar ya sea plastilina o barro, o te van a pedir que tú lleves estos materiales y te van a pedir un modelado. Casi todas las facultades de artes y diseño realizan la prueba de dibujo. Entonces, ten en cuenta que saber dibujar es una de las cosas que te va a asegurar la entrada a esa facultad, salvo en, por ejemplo, carreras de fotografía, donde tal vez no les interese tanto que tengas esta habilidad ya desarrollada del dibujo, porque, pues, estás más enfocado a la utilización de la cámara, ¿verdad?, fotográfica. Entonces, bueno, salvo fotografía, tanto en diseño como en artes visuales, artes plásticas, bellas artes, te van a pedir que realices un dibujo. Este dibujo, te van a evaluar en el dibujo que el dibujo esté realizado de una manera mimética. Esto es, que se parezca bastante al modelo. Te pueden poner ahí un jarrón, unas frutas, unas flores, o incluso te pueden poner un modelo, una persona, ¿verdad? Incluso puede ser una persona desnuda para que tú hagas un dibujo de esta persona, un retrato. Entonces, en esta prueba de dibujo, como les digo, te van a calificar, pues, si tu composición, no tanto la composición, porque tal vez te están, ya ellos mismos te están dando lo que vas a dibujar, pero van a calificar que ocupes el espacio que tú tengas de una manera, pues, inteligente, que tengas conocimiento de la composición, te va a hacer que no hagas un dibujo muy grande, donde no te quepa en la hoja, o que sea muy pequeño y te sobre mucho espacio, ¿no? Entonces, eso lo, ah, perdón, eso lo van a calificar y también van a calificar, como te digo, que se parezca bastante a lo que te están presentando. No te van a dejar utilizar tu celular, no vas a poder tomar una foto. Hoy en día hay muchos alumnos que están acostumbrados a dibujar con foto, es decir, si van a dibujar algo o buscan la foto en internet y tratan de copiar la foto, o le toman foto a lo que quieren dibujar y ya desde el celular, pues, se copian de la foto que ellos mismos tomaron. Entonces, esto no te lo van a permitir, van a querer que tú dibujes de la realidad. Entonces, ahí prepárate con un curso de dibujo. Normalmente en estos cursos de preparación para el examen de admisión, pues, los maestros te incluimos, ¿verdad? Eso, que desarrolles la habilidad del dibujo, que, pues, aquí un tip tiene mucho que ver con aprender a ver. De hecho, yo creo que eso es saber dibujar, es saber ver. Si tú eres capaz de ver diferente, vas a aprender a dibujar. Pero, bueno, esa ya es otra historia, ¿verdad?, en la que ya me estoy metiendo. Entonces, existe esta prueba bidimensional donde te van a pedir un dibujo y también te van a pedir una composición. Si vas, por ejemplo, para diseño gráfico, te pueden pedir que lleves plumones de colores y te pueden pedir que hagas una composición con estos colores como para ver cómo andas en teoría del color, qué combinaciones de colores, qué armonías utilizas. Entonces, ahí van a evaluar tus conocimientos de teoría del color. Te pueden también pedir que hagas un collage como para evaluar composición. Y si vas para fotografía, definitivamente te van a mandar a tomar fotografías y te van a pedir una serie de fotos, tal vez de temas de la fotografía para que tú, pues, demuestres tus conocimientos, ¿verdad? Para esto te van a pedir que lleves tu cámara reflex, que lleves una memoria. Y lo que normalmente hacen es que después de que regresas tú de tomar las fotos, te piden tu memoria. Es decir, no vas a poder editar esas fotos. Así que tienes que saber tomar las fotos bien. Y bueno, pues, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero si no lo saben, pues, aquí yo se los digo, ¿verdad? Y lo van a aprender en el curso de preparación que se tomen. También en todas las fotografías que tomas con una cámara reflex hoy en día, hay unos datos, que son los datos EXIF, que tienen toda la información de cómo tomaste tú esa foto. Así que si te piden que uses la cámara en modo manual, pues, la tienes que usar en modo manual, porque si no, ahí va a salir que utilizaste un automatismo. Entonces tienes que, si vas para fotografía, saber utilizar tu cámara reflex en modo manual, saber medir la luz. No es que vas a ir a aprender fotografía, la licenciatura en fotografía. Eso ya, vas a ir a aprender muchas cosas más relacionadas con el arte y a profundizar tus conocimientos de fotografía. Pero lo básico, eso ya lo tienes tú que saber. Perdón por los perros, ¿verdad? Pero he estado esperando toda la mañana a que no haya ruido para poder hacer el video y ya no tengo tiempo. Así que, pues, espero que ustedes comprendan. Bueno, esa es la prueba donde te van a pedir que tú hagas algo. Dibujo, fotografías. Te digo si vas para artes visuales, artes plásticas o bellas artes. También te van a pedir que hagas un modelado. Te van a pedir que lo hagas directamente de la realidad. Te van a poner un objeto, un bodegón, una naturaleza muerta, un modelo. Y en plastilina o en barro te van a pedir que modeles esta figura. Y ahí van a ver tus habilidades en una pieza tridimensional. Aparte de este examen, donde tú, esta actividad, donde tú vas a demostrar tus habilidades plásticas, tus habilidades visuales, tus conocimientos de dibujo, de fotografía, de composición, de teoría del color, también te van a pedir un portafolio que ya hayas preparado con anticipación. Normalmente te dicen que incluyas trabajos de tal año hacia acá. Es decir, que no sean muy, 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 muy viejos. Por ahí hay gente que me pregunta, bueno, tengo dibujos que hice en la primaria. No, hay una fecha que ellos te dan y te dicen de tal fecha para acá. Puedes incluir tus trabajos que hayas realizado, ¿no? Entonces, ese portafolio, pues, también te tienes que esmerar en la preparación, seguir lo que te están ellos indicando. Aquí en este canal también tengo un video sobre cómo hacer un portafolio. Y les dejo, pues, por aquí el link para que vayan y lo vean si no lo han visto, ¿verdad? Pero, bueno, ese portafolio que, pues, en todas las carreras te van a ser muy específicos de cuántas imágenes, cómo va montado, cómo lo quieren presentado, pues, estamos hablando de un portafolio que casi siempre es físico y virtual. En algunas universidades hoy ya optan por la parte virtual nada más y te dicen que mandes con anticipación tu portafolio digital, que es un PDF normalmente. Pero en muchas facultades te siguen pidiendo que lleves las piezas, ya sea los dibujos o las fotografías impresas, quieran un portafolio en físico. Entonces, ahí en la convocatoria, chécate si es de los dos, si es análogo y digital o si solamente te están pidiendo un portafolio digital, ¿no? Dependiendo mucho de la carrera a la que vayas, esto va a variar un poquito. Y para terminar este examen, ¿verdad?, te van a hacer una entrevista. Te van a hacer una entrevista y en esa entrevista, pues, con el portafolio, con los trabajos que hiciste durante las actividades que te pidieron y en unas universidades te piden también una carta de motivos o a veces un video donde tú expliques tus motivos de por qué quieres ingresar a esa escuela. Y entonces, con todo este material, te van a sentar ahí los que van a ser tus profesores y te van a hacer una entrevista. Durante la entrevista te pueden preguntar desde conocimientos generales del arte hasta por qué hiciste esta foto, por qué hiciste este dibujo, qué quisiste representar aquí, cuáles son tus artistas favoritos, por qué te gusta tal o tal artista. Te pueden preguntar también dónde has tomado cursos, quiénes han sido tus maestros, cuál es tu interés en estudiar arte. Es decir, ese examen va un poco como para saber, pues, de dónde vienes y por qué quieres tú ir hacia donde quieres ir si realmente estás bien ubicado y obviamente si tuviste ayuda y qué tanta ayuda tuviste durante el examen. Es muy común que los alumnos se preparen para el examen. No tengan miedo de decir que tomaron cursos con algún maestro. Es normal, la competencia es alta. Y también los profesores en las universidades, pues, queremos que el nivel de alumnos cada vez sea más alto para poder, pues, egresar alumnos mucho mejor preparados. Bueno, pues, así es el examen de admisión en las facultades de Artes y Diseño. Creo que no se me pasa nada, 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 nada. No, creo que eso es todo. Bueno, pues, si te gustó el video, por favor, compártelo. Pícale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video, porque si no luego se les pasan los videos. Suscríbete, por supuesto, a mi canal y nos vemos muy pronto. Y bueno, hay preguntas por ahí de cómo es el curso de preparación que das, Hildegard. Cómo es que me vas a preparar en línea. Ahí les va. Para los que me han preguntado esto, ¿verdad? Es un curso que dura 10 horas de videollamada. Bueno, incluye, no dura 10 horas, perdón, dura más. Dura como, yo calculo, lo ideal, ya les había dicho, son aproximadamente 6 meses. En 3 meses los puedo preparar. Sí se ponen las pilas, pero lo ideal son 6 meses o más, ¿sí? Es un curso que incluye 10 horas de videollamada que dividimos en 20 sesiones de media hora. En 20 videollamadas de media hora. Durante la videollamada, pues, yo te doy una serie de conocimientos, conceptos básicos, y te pido que realices unos ejercicios, que veas videos, que hagas lecturas, que hagas ejercicios prácticos. Y en la siguiente sesión, por supuesto, pues hablamos de todo esto que tú me vas mandando durante el transcurso del tiempo que te tome llevarlo a cabo. Y yo lo voy revisando, voy juntando todo, voy evaluando, y en la siguiente sesión hablamos de lo que hiciste, de lo que viste en videos, de lo que leíste, comentamos, hablamos de las dudas que tengas, y así vamos avanzando a tu ritmo. Durante el curso también, pues, hacemos una selección del portafolio. Tú me vas mostrando trabajos que hayas hecho, vamos desarrollando también obra durante el curso para que llegues con un portafolio, pues, un poco mejor. Y, asimismo, te acompaño hasta que presentes el examen, de manera virtual, obviamente, pero con dudas, con cosas que tengas. Revisamos la convocatoria una y mil veces para que no tengas ninguna duda de qué es lo que tienes que llevar, cómo es que tienes que presentarte, cómo es que vas a entregar el portafolio, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, antes de empezar, yo te mando un cuestionario con preguntas, y te pido que me mandes trabajos que hayas realizado como para hacer una evaluación y saber, pues, en dónde estás, qué nivel más o menos tienes, y de ahí, pues, partimos hacia tu preparación para que puedas pasar ese examen de admisión a Artes y Diseño. Bueno, pues, ahora sí, eso ya es todo. Me despido, ahora sí, en serio, y nos vemos muy pronto. Chao, y muchas, muchas, muchas gracias por ser parte de este canal, por ver los videos, por compartirlos, por darle like, por comentar, por preguntarme, por todo. Muchas gracias. Gracias.